Bueno, un nuevo turista se une a Duel Links. Su cara te dará un infarto o su dec o no sé qué penes. Ale, con la plebe. Bienvenido a Duel Links, soy Mokuba, aunque en estos páramos se me conoce como el Masoka. ¿Por qué has venido aquí? Ah, verás, pues he venido porque... Explicación genérica que a nadie le importa. Pues debería advertirte de que en este lugar la gente es un poco... cruel. No pasa nada, creo que no soportaré. ¿Cuántas veces te he dicho que me des las SR sin rechistar? ¡Guerra! ¡Mokuba! ¿Qué pasa? Este sitio es genial. ¿A que sí? A mis brazos, hermano. Como en Duel Links se ha salido bom... Y al final de mes es Halloween, pues mira, pues Halloween, Spooky, Scary, Skeletons... Vamos a hacer una iluminación oscura. ¡Uh! Bonita excusa para decir que no me apetece tener la luz encendida a estas horas. Preciosa, ¿eh? Es la excusa. Es que es Spooky. Bueno, voy a explicaros un poquito lo que viene a ser el porqué de esa introducción tan maravillosa... ...en la que dije... ¡Uh! Me voy a quedar sin personajes que parodiar de Prison School. ¡Ja! Yo nunca me quedo sin personajes que parodiar de Prison School. Me los invento. El caso es que preguntarás... ¡Oh! ¿Por qué Bones es masoquista y amigo de Mokuba? Mira. Os lo voy a explicar así un poquito por encima. Bones tiene un mazo que no es para farmearle fácilmente, ¿no? Vamos a mostrarlo ahí como siempre. Hay Genki-Dama de mazo y lo típico de tal. Pero, a ver. Tú miras el mazo ese y dices, joder... Si es que lleva la caja esta. Bueno. El acero este que te impide atacar. El payaso que te vuelve monstruos a la mano. Y la máscara de los... La máscara, vamos. Los que te quiten 500. Más los Wonder Balloons que tú dices... ¡Dios! ¿Pero qué es esto? Pues mira. Resumidas cuentas, Bones es que es tonto. Pero yo creo que no es tonto. Es masoquista como Mokuba y por eso se deja farmear. Entonces. ¿Qué tendremos en el capítulo hoy de Dragon Ball? Pues mira. Hoy tenemos un mazo para aprovecharnos de su gilipollez y farmearle fácil. Que se usa con paradoja. Uno con chicas infelices por si no tenéis a los paradojas. Uno con un Big Down para hacer las misiones de Joey. Que también podéis usar contra el de nivel 30. Pienso en todos. Es que sabéis que siempre intento meter. Y uno con Oyama porque es campero y mola. Al ser campero siempre mola. Siempre hay que pensar un poquito en los camperos. Mi experiencia en Duel Leaks me he dado cuenta de que hay mucha gente que tiene el corazón muy sucio. E intentan redimirse con guerreros magnéticos. Pero no es verdad. No es verdad. Son malvados igualmente. Tan solo mirar macho. Salen yo que sé. Los Ice Barrier o algo así. A nadie le importan los Ice Barrier. Yo, yo, yo decía eso. Y luego, pero bueno. Sale el Lava Golem. Madre mía. A los 5 minutos. Ahí ya la gente. Hay operaciones matemáticas complejas. Libretas de 15 millones de hojas así llenas de cálculos matemáticos. Para hacer el mazo perfecto del guerrero absoluto con el Lava Golem. Así me he pasado muchas veces. Eso es el WhatsApp web. Entonces, nada. ¿Qué pasa específicamente con este señor masoquista? Pues mira, pasa una cosa muy interesante. Y es que te puedes farmear. Que esto es lo que viene. Te lo puedes farmear con el muro del laberinto. Ay, es muy tarde y no les he puesto. No les he puesto nombres estúpidos a los mazos. No me ha dado tiempo. Bueno, pues este le llamaría algo en plan. Estamparse contra la pared o algo así por ese tipo. Eh, mierdas. Vale. A ver, ¿qué pasa exactamente con el mazo del Bons? Tú lo ves y tú dices, es que no puedes usar el mazo del muro del laberinto. Porque tiene el payaso y tiene la máscara. Vale. Entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas? Pues, ¿qué pasa? Que Bons es un bongolo. ¿Qué es eso que quiere decir? Que al ver un monstruo de cero de defensa, ni se molesta en jugarle la máscara. Ni se molesta en tirarle el efecto del bufón y tal. El bufón siempre te lo invocará en ataque porque, joder, tienes un monstruo de cero de ataque y él lo piensa así. Dice, oh, un monstruo de cero de ataque. Pues invoco el payaso en ataque. Y si lo invoca en defensa, que solo puede pasar en el turno uno, no te activas el efecto ese igualmente. Sino que simplemente lo sacrifica y ya está para invocar a la panquita. O sea, que es tonto. Básicamente, el muro del laberinto no se asegura pasar completamente. O sea, no pasas. Solo en cuanto al resto de cartas. Habría una posibilidad de que Bons sí que pasará a través del muro del laberinto. Y es si da la folla absoluta suprema. Y es que justo también en los primeros turnos te hace una Call of the Mummy o el castillo este. O te invoca a la panquita en el turno uno. Y luego te la invoca al castillo en ataque o lo que sea. Y va consiguiendo contadores y contadores y contadores. Haciendo cuentas y se le sale todo absolutamente perfecto hasta el punto de decir, Dios, das puto asco. Pues la panquita se plantaría en 3300 de ataque. Hasta el final del duelo. Y para eso llevaremos el aguacero ácido. También os podéis poner la barrera de luz esta rara. Que te suman 300 de defensa a todos. Da igual. Si es que tienen que conseguirse unas condiciones que te digas, Dios, sida. O sea, con el muro del laberinto ya hay muy pocas posibilidades de que pase por encima. Puede pasar por encima. Si llevamos los aguacero ácido ya. Reducimos la chance de posibilidad a casi ninguna. Porque tendría que dar la casualidad de que el tío embocara el pumping, el castillo en el primer turno. Y que justo esta carta se te quede al fondo del mazo de las dos últimas y tal. Cosa que es casi imposible porque llevas buena administración goblin y tal. Vamos, que básicamente tenéis un mazo de constructor de laberinto normal y corriente por el que podéis pasar por encima. Y ya. Por el resto. Pues por lo mismo. Os metéis cartas de robar y os metéis cartitas con vuestro combo. En mi caso el combo del escudo y espada con el dragón del trueno. Porque bueno, con ese puedes llegar a pillar 8000 perfectamente. Aunque ahora con la campaña esta pillas 8000 igualmente. Pero bueno, no sé cuándo la van a quitar. Con el combo del escudo y espada y todo eso pillas los 8000. El problema está en que necesitas librarte de las cartas de bons cuando se termine el duelo. Porque seguramente al no jugarte la máscara ni al jugarte la jaula esta. Pues bueno, te puedes jugar la jaula y al jugarte los globos. Ya te vuelvo a los globos cuando llegas en laberinto te da exactamente igual. Porque no te niega, no te quita ataque ni nada. Pero bueno, el caso es que sí que necesitarías quitártelos al final de la partida con el combo final. Porque necesitas el ataque para hacerlos más de 10.000. O en el caso de que tengas la jaula necesitas atacar. Entonces ya os lo digo. A ver, esto es una tontería. Os podéis poner escalera real. Y yo me he metido dos porque quería activarlas sí o sí. ¿Por qué podéis quitar la escalera real? Mira, os podéis poner tres exorcismos. ¿Funcionan exactamente igual? Sí. Si funcionan exactamente igual. No hay ningún problema. ¿Y por qué llevo yo la escalera real? Porque mola. O sea, jugar la escalera real sienta bien. No lo sé. Petar las tres a la vez. Aparte, este mazo también tiene un combo que tiene muchísimas cartas en mano. Entonces, las que cuantas más te puedas quitar, mejor. Pero que ya te digo. ¿Te puedes quitar los escaleras reales y ponerte el exorcismo? Sí. Que te las puedes quitar. Que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? No hay ningún problema. Solo necesitas quitarte de en medio los globos y la jaula en caso de que la tenga en el turno final. Y ya. Por el resto no tiene nada que te pueda parar el ataque final. Que ya os lo digo. Y es que ya me van a ir en los comentarios. Que no hace falta que pongáis escalera real si no queréis. Que podéis poner los exorcismos. Pero escalera real mola. Porque petas todo a la vez. Y eso sienta bien. Y ya está. Hay por ahí muchos mazos de distintas maneras. Es que ahora como hay tantas cartas. Surgen tantos mazos y tantos mazos y tantos mazos. Pero este no lo he visto. Pero porque la gente no sabe que está bugueado. Pero coño. Está bugueado. Entonces mira. Si puedes usar un constructor de laberinto. Siempre te puedes usar. Siempre puedes. Es lo que más mola. Siguiente. A ver. Si no tenéis a los hermanos. Paradoja. Y queréis farmearlo y tal. Podéis usar varias versiones. Como siempre están las típicas mazos. Que si el Kaibaman. Que si no sé qué. Bueno. Pues da igual. Podéis poneros. Siempre está la opción de las chicas infelices y tal. El mazo de las chicas infelices ya no es tan. Pues asegurado. Como el del mazo del muro del laberinto. Pero bueno. Este seguramente lo tengáis. Todo. Mucha gente se dice que no. Que no tiene el muro del laberinto. Y todas esas cosas. En el caso de las chicas infelices. Pan princes. Te da un poco igual. La máscara de los coordenados. Casi que tampoco te la activa. Por eso. Porque te va a jugar a lo mejor algunos globos. O lo que sea. A ti que te juega globos con las chicas infelices. Igual que con laberinto al final. Y mira si lo juega mejor. Porque si tienes un cero. Se queda como diciendo. Y no te juega nada. ¿Sabes? Eso es lo bueno. Con las chicas sí que puedes ir campeando y tal. Lo mismo. Y por el resto. Como en este caso también. Como las chicas siempre tal. El combo final lo podéis hacer un poco. Con lo que os dé la gana. En el caso de las chicas. Siempre me gusta más el combo de Serker. Porque te puedes meter cosas como. Jarras o. O videntes. Que son muy importantes. Porque necesitan las chicas infelices primero. Claro. Obvio. Entonces las tienes que encontrar. Y por eso me pongo Serker. Porque es la forma más. Simple de conseguir así. Mucho daño y todo eso. ¿No? Junto con el dragón definitivo. Claro. Ejemplo. Este tiene este combo. Que os podéis meter el combo que os dé la real gana final. Para finalizar. Pero yo digo que en el de las chicas. Este es el que más me gusta. Y es el más eficiente. En cuestión de cartas y todo eso. A ver. ¿Qué pasa con las chicas? Bueno. Con las chicas. Que te vaya campeando con el. Con el zombie master. Te da un poco igual. El payaso. Si reúnes dos chicas. Te da igual también. En caso de que te lo active. Porque a mí no lo activaba. O en caso de que lo coloque. Ya os digo. Cuando tiene monstruo de tan poco ataque. Como que se buggea y tal. Lo suyo sería que fuerais invocando dos chicas. Y lo fuerais paralizando todo. Por si acaso. Por si acaso. Porque también es verdad. Que al final del turno. Al final del duelo. Tendrías que sacrificar a una de las chicas. Para hacer efecto de Serker. En este caso. En este caso. Entonces. Como tienes que tener dos chicas. Pues mira. También la de Serker va bien. Y por todo eso. Y esas cosas. Pero el caso. Es que como de nuevo. Tenemos que librarnos. Pues de esos globos malditos. De esa máscara. Si nos la han jugado. Al dragón definitivo. O lo que sea. Por si. No sé. Porque si no nos ha dado por invocarlo. Yo que sé. Pues llevar los tres exorcismos. Y ya. Puedes meter también las escaleras. Que todo lo que me he puesto. Te puedes meter los tres exorcismos también. Y en este caso. No vas a tener ningún problema. En general. Porque al igual que con el laberinto. Las pan princes. No se las petas. Ni nada. Entonces. Ahí lo tenéis. Ahora no sé con qué coño. Tenía el mazo ya. ¿Este? ¿Este? Este. Pues mirad. Yo que sé. El mazo de llama. Yo lo muestro. Porque es gracioso. Porque eso no llama. Si te da esas tonterías. En el caso hipotético. De que. Yo que sé. Acabéis de empezar justo ahora. Y que solo habéis jugado en el mundo de GX. Porque solo habéis jugado en el mundo de GX. Y ya está. Aunque bueno. También lleva a base de ataques unidos. Pero bueno. En el reino de los duelistas. Bien en tal. Yo ya lo dije hace mucho tiempo. Todos los mazos. Vamos a ver que aquí a lo contrario. Es el vuestro con los ataques unidos. ¿Vale? El combo de pirañas. Ya nos vamos olvidando. Fue algo que os parecía bien a todos. El mazo de llamas está bien. Pero una simple razón. A ver. En vez de el rey del pantano. Os podéis meter un sabio de la fusión. O lo que os dé la real gana. ¿Sabes? Si da exactamente igual. El mazo de llamas mola por una razón. No hace falta que invoquéis exactamente al Oyama King. Con que invoquéis al caballero Oyama. Ya basta. ¿Vale? Porque el Punky se bufa gracias al castillo. Y claro. Al tener ya libres los huecos. El problema de los Oyama está en que si te invoca al castillo y a la Punky al final. Pues bueno. Pero este también tiene de bueno. Fusiones de cero de ataque. Os podéis poner las que queráis. Podéis meteros incluso un solo caballero Oyama. Si queréis. Si veis que es lo único que vais a usar. Yo me he metido eso. Pues yo qué sé. Porque hay cinco estrellas que hay que usarlo. Pero bueno. Con un Oyama y un caballero tiráis de sobra. Y con un caballero también. Sabes que es que no pasa nada. Lo mismo. Fusiones de cero de ataque. La IA. Es tonta. Entonces no te va a jugar nada. Ni te va a jugar la máscara. Y ni te va a jugar nada. De todas formas. Da exactamente igual. Porque los Oyamas no los vamos a usar. Para el combo. Excepto para el final. De todas formas también. Hay que. Hay que cambiarles los ataques. ¿Vale? Como no estamos en el mundo de GX. Y si no tenemos el Chaz con su maravillosísima habilidad. Cosa que la verdad que nos jodería bastante. Porque entonces sí que nos jugaría la máscara a los monstruos y de tal. Tendréis que llevar sí o sí un país de los Oyamas. Y en esta versión no lo tengo. Pero si os queréis meter un exorcismo casi que tan bien. Por si da la casualidad de que justo también te juega la Nightmare Steel Cage esta. O el Wonder Balloons o lo que sea. Cualquiera de estas mierdas os las podéis quitar. Los Jarras por ejemplo. Y os metéis los exorcismos a una escalera real. En esta versión ya os digo. Como voy siempre con los mazos de farmeo. Bones. No sé qué coño me pasa. Que me ha salido ayer. Una vez. A nivel 40. Una. Se abría el juego a las 4 de la tarde. Lo farmeé. Con el mazo de chicas creo. Y no me apareció hasta las 2 y pico de la noche. Me fui a acostar. Y no me salió. Y me quedé flipando. Y por visto a la gente le sale cada 2 o 3 horas. Y yo. Pues vale. No lo sé. A mí no. De habilidad podéis poner reiniciado. O lo que queráis. Vale. Que se me olvidó comentarlo. Entonces. Mira. Como el momento en el que invoques al Caballero Llama. O al Rey Llama. Da exactamente igual. Ya pues el resto. Necesitaréis una segunda fusión. Pero sin prisas. Sin prisas. No pasa nada. Cuando tengáis ya las 2 fusiones del Oso Llama. Pues activáis Pais del Oso Llama en el último turno. Y hacéis el Swaperino. De ataque y Defenserino. Y entonces con el combo del Vasallo normal y corriente. Lo matáis. Y ya está. Eso sí. Recomiendo. Aparte de lo del Sorcismo. Que se me ha olvidado. Meteros buscadores para la polimerización. Y todo eso. Si no tenéis a Biodifusión. Pues Rey. Y si no tenéis ninguno de los dos. Pues meteros cartas para robar. Porque las necesitáis. Necesitáis hacer la fusión del Oso Llama. Antes. De que el tío invoque al Castillo. Y a la Pankit. Que puede dar perfectamente la casualidad. De que no los invoque a la vez. Pero bueno. Esas probabilidades que están ahí. Son tolocas. Estos Greysix. Cual trampas de Yugi. Y bueno. Con el rey. O llama azul. Pues es que en realidad lo vais a conseguir muy pronto. Es campero y mola. Y eso siempre está bien. Porque luego te vas al campo tío. Montas tu tienda. A ver si ahí. Haces tu parrillada. Suelta una chispa. Se guema el bosque entero. Te meten una multa. Y todas esas cosas que molan. Porque es que molan tío. Son cosas del verano. Y todo eso. Que ya se está acabando. Alabado sea acabación del verano. No más chiquillos. Eso sí. Grabo de la noche igualmente. Porque. Es dejado. Bueno. Parece ser que los de Konami ya están al tanto. Y están ahí. Eh. No, espérate. Que te voy a hacer bien. Tss. Eh. ¿Qué? La gente está hasta los verdaderísimos cojones. De los eventos de duelistas. En el mundo. Y como saquemos otro más sin más. Se van a cagar en todo. Bueno. Pues ya sacamos a Rex. Con el duelómetro. Y todas esas mierdas. No. Bueno. Pues vamos a cagar. O con Bones directo. Porque tal. Y es que es verdad. Mucha gente se ha quejado últimamente. De que los duelistas que salen en el mundo. Es caca. Y no les gusta nada. Y es muy aburrido. Y es algo muy injusto también. Ejaii. Pero el caso es que. Es verdad. Y por eso han puesto unas misión cejas. Así. Top cute y top kawaii. Que solo las pusieron. Las pusieron cuando salió Yugi. Y por segundas. Es como diciendo. Oye. Es que ya ha salido Yugi. Y es que no queremos más Yugi. Sí que sí. Créeme. Quieres un octavo caballero de juguete. Así empujando. Bueno. Caballero mago. O lo que sea. Entonces nada. Han puesto estas misión cejas y tal. Que recuerdan un poco a los eventos. Esto donde sale el malo. Mata al malo. Consigue puntos. Consigue. Un tapete que lo usas en una semana. Y luego te lo cambias. ¡Siii! Y todas esas cosas que tiene este juego. Han puesto estas misión cejas. Y bueno. Pues mira. Te dan un castillo y tal. Pero bueno. En realidad con el pancake con que te den uno. Vas que logras. Porque si se usa solo se va a usar uno y ya. Pero la craft de momi sí que es muy importante que te la den. Porque creerme que es la carta buena. Y las fundas y todas esas cacotas. Bueno. En taso es que. Hay victorias de sin recibir daño de Joey. ¡Oh no! ¿Y qué hacemos ahora para farmear esa misión? Pues mira. Hay un mazo. Vamos a aprovechar que al Joey le han dado el Shoshen. Y vamos a hacer un mazo de Big Town y tal. El mazo de Big Town va bien. Entre comillas. Es porque siempre te pueden cascar unos buenos. Una buena máscara. Y eso es muy rico. Vamos. Siete. No. Ocho turnos y te matan. Pero bueno. Yo que sé. Que bien. Ahora lo voy a explicar. En este mazo específico. Se aprovecha de que han sacado la carta. Esta que lleva usando los NPCs 400.000 chorrones de año. Que es el de lanzamiento de las bestias. ¿Cómo funciona esta carta? Me te preguntarás. Muy simple. Te respondo yo. El lanzamiento de las bestias es de que si sacrificas un guerrero bestia o una bestia. Le sumas su ataque a otro monstruo en el campo. Retiras un monstruo bestia. Bueno. A un guerrero bestia o un bestia coges y lo retiras y a otro guerrero bestia o bestia. Le sumas su ataque. Eso es una pila con patas. Entonces nos vamos a meter el mazo de campo de guerreros. Que le da bufo a guerreros y a guerreros bestia. Y nos vamos a meter a tope guerreros bestia y bestias. ¿Vale? Entonces. El máximo que puede pillar el señor Carabazas. Tiene el castillo de las emociones oscuras. Que tiene 1930 de defensa. Súper importante el 30. Entonces necesitaríamos sobrepasar eso. Con el Rhinosaurio o el Yaxa. Pilla los 2000. Está guay. De todas formas. El Gran Angus lo metió por rellenar. Es bestia. No gana de Shogun. Pero es que tampoco había nada con mucho más ataque y demás. Entonces. ¿Cómo funciona este mazo? Pues muy simple. Invocas un guerrero bestia. Y le vas bufando o sacrificando a otros guerreros bestias. Y sacrificando y peleando y tal. Eso sí. Intenta no hacerle daño de batalla. Porque el convo que usas es el que vas a ir. Ya sabes cómo funcionan esas cosas. Le tienes que hacer solo daño de batalla. Entonces. Si te juegas la máscara. Los globos están un poquito igual. Porque. Oh Dios mío. Sí papu. Me has quitado 300. Pues me acabo de sumar 1800. Y en el siguiente turno me sumaré otros 1800. Y en el siguiente me sumaré otros 1800. Y en el siguiente averigua. ¿Qué más? Exacto. La cago y fallo el farmeo. No. En realidad te sumas 1800. El caso. Es que vas amontonando. 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 Y ahí tienes tus 10.000 torricos para el combo de batalla. Y por si te tío los globos. Pues vale. Pero el caso. Es que si te juega una máscara. O la jaula. Hasta el final del vuelo. Pues ya no te ha prestado. O si por ejemplo. Te le atacas a una pan princess. Y te va restando y restando y restando. Hasta el punto de que la calabaza normal. La de 1800. O el zombie master. O cualquier mierda. Te puede petar inicialmente al monstruo ese. Que si ya lo has empezado a bufar. Te da igual. ¿Sabes? Pero si da la casualidad de que no robas la trampa. O de que. Bueno. Sí. De que no robas la trampa. O de que no robas monstruos. O lo que sea. Y no te ha dado tiempo a pegar el primer bufazo gordo. Pues. Necesitarás. Exorcismo. O sí que necesitaríais en este caso. Todos los SRs. Que fueran pues. O el tifón. O el tornado salvaje. O una escalera real. Os podéis poner un poco lo que queráis. Tifón. Tornado. Escalera real. Exorcismos. Meteroslos. Sí o sí. Por lo mejor. Entonces es eso. Ir destruyendo las pan princes. ¿Vale? Y ir. Ir destruyendo las pan princes. Y ir petando la máscara con los exorcismos y todo eso. Y vas bufando y bufando y bufando y bufando. Hasta que al final puedas hacer el combo con el vasallo. Que es un combo súper simple. Porque solo sería. Vasallo. Pasaje. Y un ataque. Y un solo ataque unido. Porque con un solo ataque unido. Ya vas tirado de sobra. Con perañas también se puede hacer. Incluso con un solo Ryoku. Porque si te plantas en más de 100.000. De 10.000. Perdón. 100.000. Sí. Que quisiera. 10.000. Pues ya. Con un solo Ryoku. Ya te basta. Y este mazo. Se puede usar también contra el de nivel 30. Y este mazo. Se puede usar también contra el de nivel 30. Entonces. Si queréis un mazo para el de farmear nivel 30. También. Aunque también os lo digo. Que el de nivel 30. Se le puede farmear perfectamente. Con elementos unidos. También. Que no pasa nada. Pero bueno. La gente no tiene a los paradojas. No pasa nada. Mira. Yo improviso este mazo. Que es baratillo. Y tal. Son todo. Erres y N. Y tal. Excepto las cartas de petación. Ahí ya sí que tendríamos un pequeño problemilla. Pero con las escaleras reales. Si las tenéis. Y todo eso. Pues ya sería todo. N. Y R. Y tal. Y este mazo. Pues eso. Si os queréis sacar. Los logros contra el de nivel 30. O si solo tenéis el de nivel 30. Y queréis un mazo de farmear. Y no tenéis a los hermanos paradojas. Pues podéis usar este mazo. En caso de que no lo tengáis a los hermanos paradojas. Y solo salga el de nivel 30. Pues este. Y si sale al nivel 30. Y tenéis a los hermanos paradojas. Pues usar elementos unidos. Es un mazo que todo Kiki conoce de toda la vida. Y que no tiene más. Y nada. Eso es todo. Podemos estar felices al final del día. Porque cuando nos vayamos a dormir. Y todas esas cosas. Y estemos ahí. En la oscuridad sin poder. Pensando en nuestras cosas. Nos podremos dar la vuelta. Y dormir tranquilos. Pensando que Mokuba tiene un compañero mazoista. Así que nada. Ya os digo. He tardado un poquito en este vídeo. Un poquito de más en realidad. Pero es que cabrón no sale tío. Y es que. No sé. Dice la gente que sale. Pero que a mí no me sale. El caso es que yo he intentado reunir los mazos más eficientes. Para las condiciones que siempre pasen como siempre. Y todo eso. Entonces nada. Espero que os haya ayudado. Y ya pues. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Y hasta luego. O ya. Ama. O ya. Gracias por ver el video.